Hola, desde la sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados queremos anunciaros las ponencias que pensamos llevar al XIII Congreso de la Abogacía Jurídica Malagueña. Entendemos que son ponencias de gran interés para el derecho en general y en particular para el derecho de familia. La primera ponencia que queremos anunciaros versará sobre el tratamiento que se da en la liquidación de la sociedad legal de gananciales a diferentes materias que creemos que son de importancia y que normalmente lleva a la controversia entre los propios compañeros y en ocasiones entre los propios tribunales. Nos referimos a conceptos como los planes de pensión y jubilación, la jubilación anticipada o la indemnización por despido. La segunda ponencia tratará sobre las últimas novedades que la atribución del uso de familia está teniendo en nuestros tribunales de justicia. Entendemos que situaciones como la guardia y custodia compartida, el uso de terceros por parte de esa vivienda familiar, la asistencia de mayores de edad cuando los procedimientos de familia en relación a esa vivienda familiar o los procedimientos de liquidación son materias de gran interés y que día a día en nuestros tribunales de justicia cada vez son más normales que se estén dando. Por último, la ponencia que cerrará el derecho de familia, la sección del derecho de familia, será el documento llamado Plan Contradictorio de Parentalidad en base a las últimas sentencias del Tribunal Supremo del año 2014 y del año 2016. Digamos que la importancia que en la actualidad tiene dicho documento y que va a tener cara a futuro. Estas tres ponencias son las que en principio tenemos o pretendemos que se vayan a dar en el decimotercer Congreso. Es posible que alguna de ellas varíe porque estamos a la espera de confirmar los tres ponentes que van a desarrollarla. Podemos deciros que son ponentes con un recorrido y una trayectoria absolutamente reconocible y que se está trabajando para poder cerrarlo lo antes posible. Si hubiera alguna variación se pondrá de manifiesto lo antes posible. Nada más, nos vemos en el Congreso. Muchas gracias.